hola soy mago y hoy vamos a usar la función de cocción de huevos de la termo mix este es el modelo tm6 y una de las funciones que tiene es cocción de huevos y la vamos a utilizar hoy es muy fácil de hacer nos vamos a la sección de las funciones entre todas estas aquí está la de cocción de huevos y aquí hay varios tipos que es diferente cocimiento si queremos huevos tibios si los queremos la clara ya cocida pero la yema todavía suavecita están todas estas funciones y tú eliges la que tú prefieras yo voy a hacer huevos duros normales que esté completamente cocido esto se puede hacer en la termo mix tm6 en esta función porque esta función lo que va a hacer es calentar el agua y no va a mover las cuchillas no lo vayan a intentar con otra termo mix porque va a mover las cuchillas y se van a romper los huevos son huevos fríos de refri los estoy colocando aquí dentro con cuidado les digo las cuchillas no se van a mover entonces no se preocupen por nada y se pueden agregar la cantidad que ustedes quieran pueden ser muchos más yo ahorita nada más estoy agregando 6 voy a cubrir con agua voy a tapar con el cubilete y ahora sí voy a girar el selector a la función de huevos duros se cierra la tapa o sea se cierran los bracitos para sujetar bien la tapa y se va a empezar a calentar el agua no se va a escuchar gran ruido porque no están moviéndose las cuchillas pero vamos a escuchar cómo empieza a hervir el agua puede tardar alrededor de 20 minutos es simplemente cuestión de esperar terminando el tiempo voy a pasar los huevos de aquí de la termo mix a este tazón con agua con hielos para que corte la cocción ya pasó el tiempo ya estamos listos con todo lo que necesitamos le damos clic para que ya no cante y bueno aquí se abrió uno pasa eso pasa pero pues es el problema del huevo no es problema de otra cosa a veces se abren unos entonces ese se abrió ni modo los vamos sacando rápido los pasamos a los hielos y nos vamos a esperar a que se enfríen unos cinco minutos más o menos que se enfríen un poquito y luego ya están listos para pelar ya estuvieron reposando un poquito entonces ya están fríos ya los puedo manejar yo lo que hago para pelarlos es algo muy sencillo les doy un golpe en la parte de aquí abajo y les doy golpecitos todo alrededor luego quito un pedacito de la cáscara y ahora utilizo una cucharita para acomodarla como que entre la cáscara y así ya puedo desprenderlo más fácilmente le doy como vueltecitas que se vaya quitando un poquito de la cáscara o a veces simplemente le doy vuelta y sale es muy buen truco y salen perfectos ahora te quiero mostrarles lo perfecto que sale el huevo por dentro porque no sé si les ha pasado que lo parten a la mitad y tiene un arito verdecito entre la yema y la clara eso quiere decir que se pasó de cocido y con la termomix quedan perfectos ya están listos quiero que vean el interior perfecto vean eso de verdad el huevo duro perfecto no está muy seco está cremosito si está bien cocido y si se fijan no tiene ese arito alrededor verdecito que se ve muy raro que a mí no me gusta y que aquí quedó perfecto lo hice aquí en la termomix ahora yo sé que no van a comprar una termomix para utilizar esta función sino que cuando tienen una termomix obviamente ya la van a utilizar porque tiene esa función es muy buena y les digo hay diferentes niveles de cocimiento si ustedes están interesados en comprar una termomix yo soy presentador de la marca aquí en méxico me pueden mandar un correo a maucocinadetodo.com y nos ponemos de acuerdo para que les llegue una termomix a su casa incluye el envío entonces les llega a cualquier ciudad del país espero que les haya gustado este vídeo que los preparen si no han utilizado esta función ya saben que es muy fácil preparar si aún no me siguen en instagram y en facebook y en tiktok y en youtube encuentrenme como maucocinadetodo denle click al botón de suscribirse para que no se pierdan ninguno de mis vídeos nos vemos a la próxima